Nos encontramos aquí en la variante o cruces de la entrada de Planeta Rica Córdoba a Pueblo Nuevo Córdoba e iniciaremos para el reportero de Caracol Soy Yo, la ruta de la muerte. Son 12 kilómetros en mal estado que ha habido cantidad de muertes. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Luis Galván Cervera. La vía entre Planeta Rica y Pueblo Nuevo es la vía de la muerte. He sido una víctima más de todo esto, acontecimiento y todas estas fallas que presenta la vía. Como pueden evidenciar, estoy acá desde las 4 de la mañana. Mis dos llantas han sido pinchadas, la otra la coloqué de repuesto pero no traía la llanta siguiente. Entonces me están colaborando. Estoy aquí desde las 4 de la mañana. La gente no ha dejado de estar solidarizándose con nosotros pero esta es una vía muy pésima. Y me dicen que más abajo sigue habiendo más hueco que por favor tenga cuidado. ¿Qué le proporcionó este accidente? Un hueco, un hueco no, un cráter. Un cráter demasiado grande de una magnitud inmensa que no es lógico que se presente en nuestras carreteras porque es un peligro para la vida y para todos los ciudadanos que habitan en esta región. Yo porque vengo desde la ciudad de Medellín, me dirijo hacia Barranquilla, pero me duele mucho que en el país haya una vía en tan pésimo estado porque he pagado 6 peajes y ni siquiera he llegado a Sincelejo. Espero que llegue el de Carimagua que es el peaje más costoso de la región del Caribe. Y vea el pésimo estado en que está la carretera. Hace falta más mantenimiento, hace falta más intervención, más presencia del estado y la verdad no sé qué están esperando. De pronto que alguien fallezca o que haya una víctima. Para su conocimiento, en este trayecto de 12 kilómetros ha habido más de 70 muertos en el año por el estado de la carretera. ¿Es el índice que hay? Desconocía dicha cifra, pero lo lamento mucho por todas esas personas y todas esas familias que han fallecido. Les presento un llamado de atención de mi parte para todas las autoridades, tanto a la gobernación, a las alcaldías y a la comunidad, a que hagan fuerza y que hagan presencia para que esta vía tome una adecuación y para que esta vía esté en óptimas condiciones y no cobre muchas vidas como ha sido en días pasados y en años pasados, que han sido 70 muertes las que han cobrado. Bueno, muchas gracias. Para el reportero soy yo, de Caracol. Les ha hablado Miguel Ángel Correa. Gracias.